El director municipal de seguridad ciudadana negó que los gendarmes hayan agredido a comerciantes ambulantes durante este operativo rutinario en el kilómetro 6. Tenemos un guardia municipal que está ahorita en la caja nacional que fue víctima de una piedra. Desde la alcaldía se refieren a lo ocurrido este miércoles en el mercado San Antonio del kilómetro 6 doble vía a la guardia. Negan que los gendarmes hayan agredido a los comerciantes. Usted podrá ver bien en las imágenes la guardia municipal en ningún momento agredido lo que ellos han hecho es poder retirarse y desplegar a los funcionarios de espacios públicos que se encontraban por el alrededor de ellos comerciantes agredidos queriendo ocasionarles heridas a los funcionarios. Y estos comerciantes son comerciantes ambulantes que están invadiendo los espacios públicos y no están aceptando que se los retire como hoy fue y fuimos agredidos por ellos. El director municipal de seguridad ciudadana asegura que los controles van a continuar porque están prohibidos los asentamientos. Los operativos son constantes, el gobierno municipal no descansa ni los días feriados. Permanentemente están tanto la guardia municipal como los funcionarios de espacios públicos en diferentes lugares de la ciudad realizando los controles y despeje de las personas que están invadiendo ilegalmente los espacios públicos. Además se indica que si hay alguna denuncia responderán como corresponde.